El Ministerio de la Mujer El Ministerio de la Mujer es el órgano del poder ejecutivo encargado de la atención de las mujeres y las poblaciones vulnerables, lo que incluye asegurar las condiciones y oportunidades para que ejerzan sus derechos en condiciones de igualdad y principalmente el derecho a una vida sin violencia. En este caso, también para segmentar un poco más, ¿cuáles son los servicios que están brindando actualmente el Ministerio? El Ministerio de la Mujer y Colaciones Vulnerables, a través del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, brinda un conjunto de servicios gratuitos y especializados para las víctimas de violencia. Ahí tenemos los centros de emergencia mujer que están distribuidos a nivel nacional en las 196 provincias del país. Ahí también tenemos el servicio de atención de urgencia que opera en Lima y es un equipo multidisciplinario que acude de manera urgente a atender aquellos casos que son de alto riesgo. Contamos con el servicio de atención telefónica, la línea 100, que atiende las 24 horas, así como también el chat 100, que es un servicio de orientación para jóvenes y adolescentes, básicamente, ¿no? En los temas de relaciones, de noviazgo. Justo queríamos llegar a ese tema porque tenemos conocimiento de la línea 100 y el chat 100. Queríamos saber si es que cuando la mujer o el adolescente de repente hace un primer contacto, ¿qué es lo que se viene posterior a ello? Bueno, en el caso de la línea 100, se recibe una orientación, una derivación al servicio más apropiado de acuerdo a la problemática, pero cuando se trata de una situación de riesgo, de alto riesgo, la misma línea identifica el lugar donde se encuentra esta persona y hace el contacto con el servicio de atención de urgencia o con un centro de emergencia mujer, a fin que se pueda brindar una atención inmediata, ¿no? A un caso de riesgo severo, podría ser un caso de abuso sexual o menor, un caso de maltrato infantil, un caso de tentativa de feminicidio. Es decir que no se deja desatendido. Ahora, situándonos en la actualidad, en esta realidad que nos toca vivir lamentablemente, algunas mujeres que son agredidas en sus hogares no acuden a denunciar a sus agresores, a estas parejas, porque les tienen miedo. Este sí, el miedo es un factor muy importante, pero no es el único. Existe también el desconocimiento, que de los lugares a donde acudir, está también el tema de la vergüenza y el tema de la normalización de la violencia en la que se cree que la vida es así y hay que sobrellevarla, ¿no? Sin embargo, el problema de la violencia familiar es un problema no solamente frecuente, ¿no? Porque aproximadamente el 32% de las mujeres alguna vez unidas en edad fértil ha sido víctima de violencia física, ¿no? Y si no, también es un problema grave. ¿Por qué? Porque amenaza contra la vida de las mujeres, porque amenaza contra su integridad. Nosotros tenemos un dato muy preocupante que lo da el INEI en la ENDES del año 2015, ¿no? Y señala que el 1.5% de mujeres ha sido atacadas con cuchillos. Es decir, mujeres en edad fértil, alguna vez unidas, ha sido atacada con cuchillos. Ya estamos hablando de tentativa de feminicidio. Ah, de tentativa de feminicidio. Y eso significa 171.998 mujeres en ese rango de edad que han pasado por la experiencia de la tentativa de feminicidio. Ahora, Teresa, lo que muchas mujeres, o bueno, personas en general nos preguntamos, es cómo, además de lo que mencionas, del factor miedo, del factor de la vergüenza, que nos parece totalmente descabellado, existe también el factor de que esa mujer con su agresor tienen un hijo o más en común. Y tienen esa necesidad de no denunciarlos, entre comillas, por el bienestar de sus pequeños. Ah, sí, efectivamente. La dependencia emocional, la dependencia económica, principalmente, es una limitación para enfrentar la violencia, porque la mayoría de las mujeres no tienen una autonomía financiera que les permita seguir adelante y seguir manteniendo a sus hijos. Máximo cuando también el hombre que es violento suele ser, además, irresponsable con los hijos y no hacerse cargo de ellos cuando se separa de la mujer o de la pareja, porque quiere seguir manteniendo el control, esa dependencia. Pero no solo también lo vemos por el ámbito de la pareja, del agresor que pueda estar ejerciendo el miedo, esta dependencia de la mujer, sino que también hay casos, y los hemos visto en la prensa, también lo he expuesto, donde estas mujeres acuden a diferentes comisarías buscando ayuda. Pero, ¿qué es lo que les dicen? Según ellas mismas indican que la policía les dice que regresen a sus casas, porque en estos lugares van a arreglar la situación. Ah, sí, efectivamente. Existe una mala tensión en muchas instancias que deberían de proteger a las mujeres, hablando de comisarías, de fiscalías, de instancias de juzgados de familia, ¿no? Sin embargo, existe también en la ley 30364 la posibilidad de denunciar a esos malos operadores, ¿no? A esos malos operadores, inclusive la ley establece que la falta a la debida diligencia en la atención de los casos de violencia tiene implicancias penales. Eso quiere decir que un mal policía, que un mal fiscal, que un mal juez puede ir a la cárcel hasta por cinco años si es que no actúa con la debida diligencia frente a un caso de violencia familiar, de violencia hacia la mujer. Puede ser sancionada entonces, y también deberían, porque estos casos abundan, lamentablemente, en nuestro país. Ahora, en esta semana, en lo que va de estos días, desde el lunes ya conocemos una terrible historia que ha pasado aquí en Lima Norte, en el distrito de Comas. Una mujer que ya lleva dos meses en estado de gestación, por querer terminar la relación, por atreverse, entre comillas, porque eso es lo que piensan algunos hombres agresores, a terminar con la relación, su pareja le roció combustible y le quemó fuego en el rostro. Ya actualmente está en un estado totalmente delicado de salud. Estimada Flor, lo que mencionas es lamentable, pero es más lamentable que el feminicidio esté imparable y que lo que nos comentas no sea un hecho excepcional, sino es un hecho recurrente y frecuente. Nosotros tenemos aproximadamente 11 casos de feminicidio al mes y esto tiene que ver con una situación de subordinación de las mujeres, con una situación de una normalización de la violencia y también la falta de actuación efectiva de las autoridades y de un estado que tiene que ser más firme en la protección de las mujeres y en la sanción a las personas agresoras. Porque nosotros también nos ponemos a pensar y decimos hasta qué punto puede llegar de repente una persona, un agresor. Porque ahora, hace tan solo el día de ayer, en Chorrillos, unos delincuentes que asistieron a un grifo para robarle el dinero a una trabajadora, ya no solo le han quitado el dinero en efectivo, sino también, no sé, engalardonándose de su poder, de su fuerza, la llevaron hasta un baño, al baño del establecimiento y lo ultrajaron sexualmente. Así es, la violencia de la mujer no solo ocurre en el hogar, ocurre en la calle, en las escuelas, en los centros de salud, ocurre en diferentes espacios y es eso lo que tenemos que visibilizar. Es decir, que la vulnerabilidad de la mujer está sostenida en una estructura que la ve como un objeto sexual, que la ve subordinada al varón o que la ve como una suerte de menor de edad, ¿no? Como un ser débil. Que no puede, así es, como un ser débil que no está, que no tiene o que no goza de los derechos que tendría que gozar, porque eso está reconocida en nuestra constitución. Pero es que en realidad nosotros, nosotras estamos protegidas, al igual que los adolescentes, pero ahora sí, tómanos en los casos de feminicidios y tentativas de feminicidio. ¿Qué está realizando el Estado a través del Ministerio de la Mujer para tratar de combatir con estas cifras que cada vez son más alarmantes, se disparan? Sí, Flor, el Estado está realizando una acción intensiva para prevenir y atender estos casos de feminicidio. Sin embargo, es importante señalar que esta problemática no solamente es responsabilidad del Estado, sino también es responsabilidad de la sociedad en general, hablando de los medios de comunicación, hablando del espacio académico, de los centros educativos, ¿no? Y también hay una responsabilidad de todas las instituciones que tendrían que proteger a las poblaciones vulnerables, que no solamente son instituciones públicas, sino también instituciones privadas, ¿no? Bueno, nosotros estamos convencidos, convencidos que las acciones están adecuadamente encaminadas, pero que tenemos que sumar esfuerzos. Yo te menciono que desde el año 2000 a la fecha, la violencia hacia la mujer, la violencia física ha reducido en unos 10 puntos. Es decir, estamos avanzando de manera lenta, pero estamos avanzando. Sin embargo, como ahora las mujeres desafían más, la respuesta de los hombres por tomar el control es también mayor. Y es por eso que el feminicidio se mantiene, ¿no? El feminicidio está imparable. Entonces, es urgente que las mujeres tomemos acciones. En primer lugar, antes de denunciar un aspecto clave, es prevenir el feminicidio. Es decir, ¿eso qué significa? Que no se entable vinculaciones sentimentales con hombres que tienen el perfil feminicida. Es decir, ni siquiera salió una cita ni a la esquina con hombres que son controladores, hombres celosos, hombres violentos, machistas y que además, y bueno, y para sumar que además consumen alcohol y drogas. Son factores que te pueden avisar de alguna manera. Bueno, en realidad, esos son los factores. Lo del consumo de alcohol y drogas es algo que facilita, ¿no? Que contribuye, aunque no es un factor causal, ¿no? Y en segundo lugar, también, nosotros tendríamos que aprender a rechazar, a rechazar cuando observamos en los hombres esas actitudes, ¿no? Rechazar en todos los espacios. Hablando del espacio académico, del espacio social, del espacio laboral, de manera que sea la sociedad quien obligue a cambiar a los hombres. Así es, y a cuestionarse ese papel, ese papel de victimarios, de violentadores. Bien, Teresa. Ahora, muchas personas se preguntan si es que el acoso callejero también es violencia. ¿Qué nos puedes indicar? Por supuesto, el acoso sexual callejero es violencia hacia la mujer. Es violencia porque la limita, porque la controla, porque le genera una sensación de persecución, una sensación de que no puede transitar libremente en el espacio. Inclusive, esos acosos callejeros suelen incluso hasta ser sistemáticos. Sistemáticos, continuos, la mujer tiene que cambiar de lugar, no puede estar por acá, tiene que cambiar de ruta. Tiene constantemente ese miedo, ese temor. Y eso a la larga lleva a una limitación, eso lleva a una, inclusive a un daño psicológico. ¿Tú crees, Teresa, que con esta marcha que se realizó de Ni Una Menos se pudo de alguna manera avanzar y cambiar un poco, al menos el pensamiento que tienen algunos hombres, de que un piropo o un silbido no es algo dañino, no es violencia netamente? Por supuesto, esta marcha ha sido muy importante porque ha mostrado que las mujeres estamos enfrentando de manera activa a la violencia, que no somos seres pasivos, que aguantamos la violencia. Pero también creo que dada la magnitud y la gravedad de la violencia, necesitamos, bueno, por así decirlo, unas mil marchas. Es decir, que tenemos que estar en pie para defendernos, para defender los derechos de las mujeres, de las poblaciones vulnerables y decir alto a la violencia. Teresa, por favor, indica a nuestros televidentes tus números de contacto, al igual que las páginas web donde podemos encontrarnos. Y aquí nos has mencionado algo muy importante, que es el Centro de Emergencia de Mujer, quien además cubre la atención por 24 horas. Así es, así es. Los Centros de Emergencia de Mujer son servicios integrales, gratuitos, que llevan el caso desde la orientación hasta la obtención de una sentencia. Algunos Centros de Emergencia de Mujer que en lugares estratégicos atienden las 24 horas del día. Entonces le decimos a las mujeres que ya están en una relación de violencia, que se informen, que se alerten, que tomen acciones, que busquen ayuda y acudan a un servicio y denuncien. Uno de ellos es, bueno, que son los Centros de Emergencia de Mujer, en donde van a recibir atención gratuita, atención especializada. Muchas gracias, Teresa, por venir y comentarnos de todos estos servicios el día de hoy. Así que ya lo saben, mujeres, también niños y adolescentes pueden empoderarse de estos servicios totalmente gratuitos que brinda el Estado, ya que en realidad nosotros no estamos solos y no estamos solas también, Teresa. Bien, nosotros queremos... Agradezco, muchas gracias. Muchas gracias, Teresa. Nosotros queremos agradecer nuevamente por el maquillaje y peinado a Moreto Salón y Spa. Usted puede encontrarlos en el Girón Conray Grande 4970 de la Organización Parque Naranjal de Los Olivos y llamando al 95 45 07 55 9. Y también, por supuesto, agradecer por el vestuario y los accesorios a nuestros amigos de Girl Dreams. Pueden ubicarlos en Facebook e Instagram con el mismo nombre y llamando al 97 62 22 098. Nos separamos por unos minutos, pero volvemos en breve aquí en Alfa Noticias.